Del 6 al 12 de septiembre se ha puesto a Quintana Roo en semáforo amarillo por parte del gobierno federal, pero Carlos Joaquín González ha decidido mantener a la entidad en naranja. Sin embargo, de seguir el ritmo a la baja en casos de contagios, la zona norte de la entidad pasaría a amarillo en las siguientes semanas. El Senado de la República aprobó por unanimidad una iniciativa que establece la prohibición del uso de animales en pruebas para productos cosméticos, además de castigar con hasta 14 años de prisión a quienes fomenten o incurran en estas prácticas en México. Este jueves 2 de septiembre perdió la vida la boxeadora mexicana Janet Zacarías a la edad de 18 años, después de haber estado en coma por varios días a causa de un golpe de knockout que sufrió frente a la canadiense Marie Pierre Hull. Un medio ha filtrado los planes oficiales de seguridad del gobierno británico para cuando fallezca la reina Isabel II. El documento se llama Operación London Bridge y detalla los primeros pasos, acciones y quién se encargará de anunciar la noticia. WhatsApp ha sido multada con 225 millones de euros por infringir las normas de privacidad de datos de la Unión Europea. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda anunció la decisión señalando que WhatsApp no informó adecuadamente cómo maneja sus datos personales.